Música Los yanquis han venido al estalero con mis regalos Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano Con aeroplano de chocoligre que corta el aire Y también raca el cielo bien conservado en frígida aire Americanos, y en el campano de los cristanos Y va al torneo, y en el barco de los pobres ríos Con aeroplano de chocoligre que corta el aire Y mi margen de chocoligre que corta el aire ¡No está mal! Los han recibido, americanos con alegría Con aeroplano de chocoligre que corta el aire Con aeroplano de chocoligre que corta el aire Como alcalde de hueldo que corta el aire Debo una explicación ¡Esta es mi nación! ¡Luego lo voy a pagar!